Lo bueno, es que ahorita si la agarramos ahí como decimos cagando La agarramos cagando Porque si no hubiera corrido, si hubiéramos ido con Cata o con Don Chico, le hubiera dado tiempo Y es que no le dio tiempo correr porque le estaba poniendo pañal al nene, a Carlitos No le dio tiempo correr ¿Me esperabas el día de hoy Marta? ¿Me esperabas el día de hoy? No, ni imaginaba que iban a venir a Cata Ni imaginaba yo que vienen ustedes aquí Marta ya estás flaca mija Pues estoy diciendo yo saber, no sé Ese día pues yo, no, ya tengo una semana, ya tengo así Me da náusea o no sé, una cosa pues Malestar Sí, me duele el dolor de la cabeza y me dio náusea, no sé por qué Y cuando yo como así me da, por eso yo estoy diciendo yo no sé por qué Sí, saber, porque yo cuando así pues me da náusea Todavía me fui yo a decir mi señora, que tengo yo marido, lo voy a decir, porque yo no tengo nada hacer No, no, no quiero yo hacer nada, me suficio, lo voy a decir, ¿sabes por qué? Una semana tengo yo así, así pues, tengo feo sin molestar mi, así fue esto ¿Tu cuerpo? No sé por qué Ya tenés una semana de estar así Sí, una semana tengo yo así, no sé por qué Y yo le conté a él, ¿eh? Risa lo da, no me dijo, no sé, no sé, no sabe, solo lo se saluda Y qué te dije, sos huevona No, no me dijo, sí, no me dijo que voy a poner mi vitamina, nada Yo pues, tal vez dice mi suera, tal vez una vitamina a querer, me dijo, porque te da Tal vez no es, sí, necesito Y él pues, cuando comenzó, no me echó ni una mi vitamina, nada Y el nene pues, está jalando, y qué va a jalar él ahí Y peor, él se va a bajar el peso, me van a quitar mis hijos Pues yo le dije, y un poco que me da él, 600, me da él y el resto, sabe que va a ser él más ¿600 a la quincena? Sí, 600 De a poquito, vamos Sí, peor, mi nene, yo debo yo también la gente allá, allá bajito, debo yo, 250 Y sí, de qué comer pues, tengo que pagar porque si no, ya no me da ya que la otra quincena Sí, y pues así yo lo dije yo a él, ¿por qué está en la cama, Marta? Sí, porque me da solo 600, los tres hijos, si lo enseño yo allá, ¿y qué te van a decirlo? ¿Lo meten al bote, va? Sí, pues, lo van a meter al bote, si lo voy a enseñar ese piso allá, ¿y por qué está dando Usted solo es, tres hijos tiene? ¿Y después los ojos saca el bote? ¿Lo metes y después los ojos saca el bote? No, no hay nada, hay que comer la quincena, no hay nada ¿Y vos tenés más o denunciar al margaro? No, porque 600 me da el desgasto, ¿qué voy a hacer con eso los tres? ¿Y allá en el juzgado cuánto le dijeron? Allá no me dijeron nada, solo ya tenemos cita para el 29, no, el 25 de abril del otro. Marzo. No, abril. Abril, me dijeron. Ajá, abril, 25 de abril. Tengo que ir yo allá y hasta más tarde. ¿No te se va a decir eso en el juzgado, que solo eso le dan? Sí, estoy diciendo yo pues. Pero sí, es verdad que solo 600, ¿verdad? Sí, solo 600. ¿Se siente la marca? Siéntate, ma. Solo 600. Porque estás débil vos y te vas a caer. Sí, me va de mayor. Ajá. Solo 600 y tengo que pagar con la señora allá abajo y pues ya 300 me va a quedar. Tengo que, hay veces también debo así otras gente y voy a pagar. También venden comida así pues una señora allá abajo, ¿cómo lo dicen eso? ¿Qué dicen? No, no. Doña Juana. No, ¿cómo se llama ese hombre? La que vende licuados en la peluquería. No, esa es la que vende comida así, chiles. Eso debemos también con eso. Yo tengo debo, porque ese día no tenía nada de dar a mis hijos y yo lo di. En casa yo te lo doy a mis hijos y yo lo di eso a mis hijos. ¿Fía o pediste? Sí, ya, tengo que pagar eso también. ¿Qué ves bastante? Sí. ¿Cuánto debes en total? Como 300. ¿Como 300, ma? 300, debo. Y el 300 va a quedar conmigo. Y voy a comprar mis comidas y solo un poco va a comprar comida y ya para llegar a la quincena no llega. Tiene que ser molido. Sí. Es que el margarito, el margarito como mínimo te tiene que dar mil quetzales. No, solo 600, la quincena no está dando. Porque él de los 600 quetzales que te da ya no compra nada de comida para vos y para tus hijos, va. No, no. Va, imagínate, como mínimo te tiene que dar los mil quetzales y a él le van quedando libres como uno de sus 400 quetzales. Sí. Ya para su chamorra, a él va, porque después de los 600 él ya no compra nada. No. Pero vos tampoco le echas comida. Bien, lo he hecho pues, lo he hecho comida. ¿A qué hora te levantas vos? A las 2 de la mañana yo lo he hecho comida. Vamos a venir un día a las 2 de la mañana. Sí. Pero no le vamos a decir. No le vamos a decir cuándo. Sí, yo le he hecho comida a él. Y la tortilla me dijo que no echara. ¿Y la compra? Y la compra a él. ¿Solo le echas la comida? Sí, solo le echas la comida. ¿Y así como es que le echas a comer? ¿Qué le echas a comer hoy? Hoy. Hoy no tenía nada para dar, matar pues. Pues que no se le ve nada. No tenía nada para matar. Solo café, tiene un poquito de limón. Y limón. Entonces, yo no tengo nada. Yo le dije yo a él, yo no tengo nada. Yo me voy así, porque ellos dicen que van a repartir comida, no sé. ¿Los compañeros? Sí, pueden los compañeros. Sí, pueden comer un par porque ella tiene diferentes sabores la comida. Sí. Dios, Marta, vos estás sufriendo entonces vos. Sí. Lo malo es que el Margarito no pone de su parte, ¿verdad? ¿Y tus hijos qué comen ahora vos? No, no tengo nada. ¿Qué desayunaron? No, no, solo mi cuñada pues, su madre se va a ir a tres y de plata, no trae más duro. Y yo lo dije yo a ella que me dé media. Y no, vamos a comprar, tengo que pagar y que me dé media y ya la quinta, yo te lo voy a pagar. Vaya, amigo, eso desayunamos nosotros eso. Y no lo hice yo así, pues frito un poco y lo comí yo con mis hijos. Plátano frito para desayunar. Sí, plátano frito. Sí, plátano frito. Sí, ni maíz ya no tengo ya también. ¿No tenés nada vos? No, nada no tengo ya. ¿Y vos ni limpiezas haces tampoco? Sí, me motivas a tener limpia la casa. ¿Y cómo te sentís de tus fuerzas, Marta? Débil, me imagino. Sí, con sueño. Sí, porque yo cuando voy, voy a traer a mi agua. Con sueño. ¿Ves que madrugás, va? Sí, hoy pues no llevo nada porque no, no. Él también tiene un poco la culpa porque solo se hicieron. No alcanza, bebé, es que ahora todo está cerrado. Sí, pero ya no alcanza. Ya no. ¿Decíle que él vaya a comprar los víveres a Patulú? Sí, ve, yo sabía que fue a comprar, ¿verdad? ¿Cuánto salió todo? Sí, miran los hombres cuánto es lo que se gasta en el hogar. Dos mil. Se gasta el billete. Sí, me sigue el márcaro. Sí. Cuando recibes el pago anda a comprar todas mis cosas de Apaturulú. Para la quincena. No, no, no queda ahí. No queda ahí. Ahí sí que cómo pueden haber tipos tan irresponsables, ¿verdad? Porque, fíjate, yo siempre he sido responsable en esa área, ¿verdad? Cuando ganaba poquito, le daba a mi mamá, pero casi que le daba todo, a casi el 100%, porque yo me quedaba a veces con 100, a veces 200, dependiendo de mi necesidad, pero era raro a la vez que yo me quedara con 200 exhalos a la semana. Pero no tenías deuda. No, no, yo ganaba 430 a la semana y le daba 200 a mi mamá, me quedaba con 230, o le daba 300 y me quedaba con 130 a la semana. Pero a eso vamos, o sea, ganaba poquito, pero le daba casi el 100%, como el 75% de mi pago se lo daba a mi mamá. Cuando ya empecé a ganar más, porque después que me metí a la bananera, ya ganaba como 1,500 a la quincena. Y a veces yo me quedaba con 300 y le daba 1,200 a mi mamá, o con 400, así, pero menos de 1,000 no le daba a la quincena a mi mamá. Y primero era el pago, después lo que uno quisiera. Ajá, pero ahí sí que no, o sea, no tiene nada que ver cuánto gana uno, sino que la responsabilidad del hombre hacia la familia. No tiene nada que ver. Entonces ahí, por ejemplo, Margarito, yo le calculo que él como mínimo está ganando sus 1,400 a 1,500 a la quincena, mínimo, porque los salarios ya no están tan gachos. Entonces, en aquel tiempo, cuando yo empecé, sí eran gachos, pero ahora no. Es una finca formal. Él trabaja en una finca formal, entonces, por eso le digo yo a la Marta que como mínimo él le tendría que dar 1,000 quetzales. Ponele que 1,000 quetzales, que se gaste 75 al día o 100 al día, casi sale en los 12 días, porque cada 12 días casi sale, pero sabiéndolo administrar también, pero con 600, para una semana nada más, ni para una semana alcanza. Lo que pasa es que como ellos también, como aquí en este caso, el Márgaro le da poquito a la Marta, y la Marta no hace poquito, no hace mucho, y lo que hace la Marta es ir a comprar a las tiendas, endeudarse, y cuando le toca otra vez, pagar, va. Y ese es un problema, porque yo me acuerdo que mi mamá lo que hacía era, reunía el dinero de mi papá, va, y el dinero mío, decía yo, y ya después que trabajaba mi hermano, pues también él aportaba la casa. Entonces, reunía todos los dineros, y ella sabía cómo lo administraba, porque nunca nos metimos en eso, va, pero sí me daba cuenta que mi mamá con X cantidad se iba a Patulul, siempre a Patulul, siempre a Patulul, mi mamá no deja a Patulul, entonces se iba a Patulul a comprar, ella traía papa, traía frijol, traía guisquiles, todo lo que son verduras, va, maíz, traía frijol, y ya me imagino que saber cuánto dejaba, porque durante la semana iba comprando qué pollito, qué carnita, o a veces pasaban vendiendo así chicharrones, y compraba chicharrones, y le echaba el frijol, queso, cremita, entonces uno ya comía con su frijol, con chicharrón, unos huevitos, o un arrocito, verdad, y así comíamos nosotros, pero también tiene que ver mucho la mujer, o sea, tiene que ver